¡Suscríbete al canal! En las ocasiones te cobran aire. Ante la falta de pagos, Aguacán actúa de inmediato, pese al mal servicio que brindan y los cobros exorbitantes que realizan. Denuncian ciudadanos que cierran las llaves para no bombear el agua, para que no llegue con fuerza y no paguen energía eléctrica. Pero ellos sí te cobran y a un costo muy alto el metro cúbico del agua y en muchas ocasiones más de lo que se consume, ya que sus medidores carecen de mantenimiento. Aguacán entre las cinco empresas con mayor número de quejas ante la Profeco.